Honestamente, esta semana me mandaron historias muy fuertes y esta yo creo que es la ganadora. Comenzamos. Esta historia no es mía, pero pasó en mi pueblo. Pues resulta que una señora de ahí llevaba una muy mala vida con su esposo, porque al esposo le gustaba jartar, o sea, de las frías, pues. Aparte, el señor le daba papao. Así que bueno, la señora no aguantó la situación y decidió irse a la ciudad a trabajar. Y le dejó a sus cuatro hijos a la mamá de ella. Al año ella regresó con una bebé, pero dijo que ella se había encontrado a esa bebé en un bote de basura. Y que pues le había dado mucha lástima y por eso decidió pues recoger a la bebé y traérsela para el pueblo. La mamá de ella pues no le creía muy bien, ni yo tampoco. Pero ella insistía en que era verdad, así que bueno, hasta que convenció a la mamá. A los meses de eso, su esposo la volvió a buscar y ella regresó con él y con sus hijos, dejando a la bebé con su mamá para que pues la mamá la criara. Y bueno, la niña creció y se crió con la mamá de la señora. Ya cuando era una señorita, un hijo de esta señora se enamoró de esta niña. Pero el muchacho tenía la duda que ella fuera su hermana, porque todos en el pueblo comentaban, ya saben los chismes, de que esta niña era hija de la señora. Entonces el muchacho decidió hablar a solas con la mamá y le preguntó si era verdad pues este rumor, porque él estaba enamorado de la muchacha. Y la mamá le dijo que no, que él era libre de conquistarla, pues no eran hermanos. Y así pasó, se enamoraron y pues ellos andaban. Al año de novios, él quería casarse con ella y él volvió a decirle a la mamá que se quería casar con ella. O sea, como todavía tenía esa duda él. Y nuevamente la mamá le dijo, adelante, pueden casarse, que no son ciertos los chismes del pueblo. Y pues así sucedió. Ellos se casaron. Hubieron hijos y se llevaban muy bien. La señora empezó a enfermar muy grave. Y ya en sus últimos días, o en sus últimos momentos, podemos decir así, los reunió a los dos y les confesó que sí eran hermanos. Chica, ¿qué? ¿Qué señora más? Y que la perdonaran, que ella no dijo la verdad, por el miedo que ella le tenía a su esposo. Ya que él era un hombre agresivo. Esto fue impactante para los dos. Hasta para mí, se me subió la presión, hermana. Pero como ya tenían hijos, que gracias a Dios, le salieron sanos, ellos no se separaron. Pero sí se fueron a Estados Unidos y jamás se volvió a saber de ellos. Y pues sí, ellos se fueron porque la admiración que tenía la gente, ¿no? Al verlos juntos como pareja, sabiendo que eran hermanos. Pues hasta la fecha es algo sorprendente de cómo la mamá fue capaz de tanto. Honestamente que sí. O sea, yo siento que sí hay cosas que por miedo o lo que sea lo pueden mantener en secreto. Pero ya cuando sabes este tipo de cosas que tu hijo te preguntó dos veces, mamá, ¿estás segura que no es mi hermana? O sea, no le importó arruinarles la vida a los dos. Y los dos eran hijos de ella. Yo creo que debe ser algo muy difícil vivir con eso. Ay, qué feo, ni me puedo poner a pensar. Ay, qué feo, ni me puedo poner a pensar.